no quiero ver aquí hermano el cafecito aquí va el cafetazo zampate a tu mamá este es para la mina hola mi amigo todo bien voy a ir a grabar hoy el día se prestó para salir a grabar vamos a ir al mercado y me está esperando la gente de producción me está esperando para para grabar así que perdón el desorden estamos en el cuarto así que nada vamos a grabar vamos para el mercado municipal de santelán y huele ok gente quiero explicarles algo hay dos tipos hay dos tipos de entradas para tu poder llegar a este mercado municipal la primera es por donde nosotros accedimos que es el peatoneal el peatonal el peatonal donde muchos de nosotros venimos no hay hay otro camino que es por prácticamente el puente de cielo azul que ahí pueden transitar carros si es la calle principal con muchas gracias a la gente de producción que esté aquí para ayudarme y pues quería aclararles eso así que ya estamos llegando al mercado municipal como cosa rara mucha gente me ve con la cámara pero bueno creo que con el tiempo de eso ya esa sensación extraña será disminuyendo de disminuir pues el mercado municipal mejor conocido como el mercadito que tradicionalmente se hacen todos los viernes donde muchos indígenas de comunidades cercanas vienen para vender sus productos cultivados y elaborados por ellos mismos entre otras cosas en este mercado se puede conseguir el famoso cumache que es el picante más picantoso de picar pues que realmente sí pica es tanto así que los mexicanos le tienen miedo nada es paja pues así no pero si te comes ese picante pues ya tú sabes que te va a oler también se pueden conseguir plátanos topocho yucamán de yuca caza ave pescado de río de río bueno y entre eso otras cositas más ¿Quieren salir en el vídeo? ¿De quién es el vídeo? es de youtube ¿Como para qué? como para hacerle publicidad como para hacerle publicidad a su negocio ¡Chao! 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 ¡Hola! Nosotros tenemos mercados municipales que la situación económica del país de los últimos años y del pueblo como tal ha disminuido el movimiento la actividad pues en la zona pero creo que este último año se ha ido recuperando un poquito más ¡Chao! ¡Chao! ¿Sabes que no voy a colocar eso? ¿No? ¡No puedo! ¡Por fin es política! ¡Chao! ¿Cuál es el vídeo de hoy? ¿Verdad? Excelente, pero no, tú no quieres que yo hable Bueno, es verdad, pero Ghost Nuestro amigo Ghost No comentó en el último capítulo, en el último vídeo no comentó por qué No sé Saludos Ghost Saludos Ghost Dice Viven Bueno, aquí estamos en el bolso. Bueno, vamos a probar el cachillo. El té viene de yuca, ¿sí? Está de yuca. Está hecha de yuca. ¿Y está buena? Está buena. A ver. Ay. Está buena. ¿Tiene probado? Está muy buena. Pero no. Gracias. Nada, nada, papá. Vamos. Ahí ayudamos ahora. Creo que fueron los peores cinco reales. Mal invertidos. Porque el sabor es muy fuerte. Sí, sabe demasiado a... O sea, sabe horrible. Pero tú nunca vien probado. No. O sea, ¿no sabe si es que está mal hecha o es que simplemente el sabor de cachillo no te gusta? O sea, ¿sabe cómo ha desabrido, güey? No sé. Bueno, pero tal vez a la gente de aquí... Es muy natural. Exactamente. Tal vez a la gente de aquí sí le guste. Bueno, yo la he probado. A veces que la he probado me ha gustado. Pero es que usa sabor mandural. Sí. Gracias por eso. Bueno, ya se acabó el video de hoy. A la boca. Nos alcoholizamos. Bebimos mucho. La pasamos increíble. Espero que les haya gustado. Así que nada. Bueno, ya estamos de regreso hacia nuestra casilla. Mira, este fue el puente que quedó inundado en la inundación. Es la pasarela. ¿Qué es la pasarela? La pasarela. ¿Qué es la pasarela? Ivo, ya que vas a salir en el video, Goff va a comentar. Estoy seguro. ¿Goss? Sí. Saludos a Goff. Él va a comentar. Yo siento que eres nuestro primer hater pasivo-agresivo que nosotros tenemos. Que soñamos, Goff. Por favor, comenta. En el último video no comentaste. Y nos preocupamos. Pensamos que estás enfermo. ¿Estás enfermo, Goff? Todo bien, Goff. Por favor, recuperate. Te queremos. Saludos a nuestro suscriptor Goff. Y a Luis de Costa Rica que siempre ve mis videos. ¡Estoy listo! Del pana Luis. Comenta y siempre está activo aquí en los videitos. Quiero mandarle también un fuerte saludo a nada más y nada menos. ¡Al Community Manager de Elba Life! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alcalá! Saludos, Jairo Alcalá. ¡Saludos, Jairo! Saludos. Y bueno, a todas las personas que comentan, que le dan like y se suscriben al canal. Chamo, ¿no te parece raro que cada vez que estamos grabando siempre hay algo que suena? Es que estamos en la calle, en la calle Ruidor. Sería raro que no. Chamo, pero cuando estos youtubers a Richísimo van por la calle, no hay ruido. Tienen micrófono especial. ¿Ah? ¿No? Sí. Y pues nada, saludos. Se acabó la travesía de hoy. Espero que les haya gustado. El cachire, solo para mayores de 18 años de edad. La palabra es exigente. Por favor, despídete, despídete. Chau. Chau. Chau.